...charlando diferentes temas locales, provinciales y nacionales que hacen a la problemática de la seguridad, lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal Juvenil, que es un tema que está en debate en la legislatura provincial. Hablamos del acompañamiento que hicimos al Gobernador con diferentes ministros, en particular en los temas de seguridad se firmó un acuerdo de cooperación, hay un diagnóstico único entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial y hay una unidad de acción, con lo cual no va a haber dos gobiernos, va a haber un solo gobierno en materia de seguridad, el Nacional y el Provincial, abordando y ejecutando las políticas públicas en la provincia de Santa Fe. Comentamos también algunos proyectos que están en carpeta y algunos temas importantes, como es la aplicación del sistema acusatorio en los tribunales federales que están en nuestra provincia, que esto sería un avance importante en mejorar el sistema de justicia y el servicio de justicia federal. charlamos algunas otras cosas que tienen que ver con el equipamiento y sobre la problemática de los niños que están en conflicto con la ley penal. Se habló entre esas cosas, bueno, de lo que significa la falta de infraestructura, la falta de políticas sociales que se venían aplicando, digamos, a nivel provincial. ¿Qué es lo que se piensa? A ver, si bien estás a nivel nacional, también a nivel... Parece que hay una clara vocación y decisión del Gobernador Perotti en abordar de manera integral los temas de seguridad. Creo que hay que volver a tener la presencia del Estado en los diferentes territorios y barrios de cada una de las ciudades y esto significa tener políticas de educación, tener políticas de salud, tener políticas culturales, tener políticas de inclusión. Y esto me parece claro de los temas estrictamente que tienen que ver con la prevención de la seguridad o con la investigación criminal. Este programa que lanzó, que acordó Perotti con todos los intendentes y presidentes comunales para que los chicos estén en la escuela y los que terminan séptimo... Estén dentro del colegio secundario y estén escolarizados, tiene que ver con esto. En los temas de formación para el empleo, para que tengan inserción laboral, tienen que ver con esto. Tener mayor presencia en infraestructura en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en abrir calles, en tener limpios los lugares, iluminados, tiene que ver con esto. En articular con el municipio y con los municipios, como ya se empezó con Santa Fe y Rosario y se va a seguir con Rafael, Avenado, Reconquista. Es esto, digamos, más en un momento y en una coyuntura donde los recursos son más escasos de lo que ya son. Y hay que eficientizar esto y articular entre los diferentes niveles de gobierno. Me parece que hay una vocación del gobierno que tiene un mes y lleva un mes en avanzar en estos diferentes frentes. Preocupa un poco, se dijo mucho, es que no hay política efectiva sin estos recursos. Preocupa un poco, se tiene mucho... Estamos en una coyuntura socioeconómica bastante... Los recursos, decía recién que son, de por sí son escasos. En esta coyuntura son más escasos. Hay cosas que se pueden hacer sin grandes recursos. Articular entre las fuerzas policiales, provinciales y federales, es una decisión y una vocación y una gestión que se lleva adelante, que eso no se necesita, más recursos para hacerlo. Articular entre los diferentes municipios con el gobierno provincial, tampoco se puede hacer con la gestión. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con la decisión de coordinar, articular, eficientizar lo que hay. Que faltan recursos, eso es evidente. Nosotros, en el gobierno provincial, hay cuestiones que hay que mejorar, que es el sistema del 911, en lo que hace al equipamiento, las horas civiles, al software que sostiene ese sistema. Se necesitan más recursos de móviles, por ejemplo, una dotación de motos para tener operatividad y presencia en las calles. Se necesita mayor formación de nuestra policía, mayor capacitación y formación, y además, que los ascensos estén más ligados a la capacidad, porque se necesita una policía mucho más profesionalizada, más allá que se necesiten recursos para que esté mejor remunerada. Pero bueno, creo que hay cosas que... y muchas cosas que se pueden hacer sin grandes recursos. ¿Qué sería la necesidad de crear fiscalías para tratar los temas que el sistema acusatorio actual aborde los temas sobre menores de 16 y 17 años punibles? El Senado de la provincia votó un proyecto por unanimidad, que es el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, y ahora está en la Cámara de Diputados. Lo que hablamos es que le vamos a pedir al gobernador que lo habilite para que se trate en sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados. Para mí sería, particularmente mi opinión, sería un avance muy bueno que podamos avanzar con eso. ¿Por qué? Porque hay hoy, para los que tienen 16 y 17 años, otro sistema en los cuales se aborda los delitos penales. Si tienen delitos que en su condena no es más de dos años, no son punibles. Pero si tienen más de dos años, son punibles. Pero quien lo aborda la investigación y el juzgamiento es el juez de menores. O sea que está por fuera el Ministerio Público de la Acusación y el sistema acusatorio para los mayores de 18. Me parece que, además, sería una cuestión de derechos importantes que los jóvenes de 16 y 17 años tengan el mismo sistema y el mismo procedimiento penal, que podría tener fiscalías especializadas para el tema menor, que podría tener jueces en investigación penal preparatoria que estén exclusivamente con el tema menor, puede ser. Pero deberíamos avanzar en esto, que me parecería sería un avance muy importante. También demostraste el favor de los tribunales orales y públicos, digamos, para que haya juicios procurados. Sí, es un tema que ya estaba establecido en la reforma de la Constitución del año 94 y que fueron muy pocas las provincias argentinas que avanzaron. Una de ellas fue la provincia de Buenos Aires, con resultados muy buenos para algún tipo de delitos penales que tienen, que son graves, digamos. Nosotros avanzamos en un proyecto y nos pusimos de acuerdo en el año 2018 y fue votado, tuvo media sanción. Está ahí un debate en senadores. No hay generalmente unanimidad en este tipo de proyectos, pero particularmente yo opino que sería un gran avance que la comunidad se involucre en los procesos judiciales donde se condenan personas y pueda estar participando y opinando. Las experiencias en el mundo, todas son positivas, con lo cual yo comparto que podamos avanzar en el juicio procurado. Por otro lado, se habló en la mesa también del DIAR, del DIAR, del dispositivo. Se habló de ese exempla, que hace cuatro años que están 90 y tanto por ciento no operativo, operativo en parte, se está parado sobre ese nivel nacional. Sí, vamos a tratar de lograr que se termine de una vez por todas y también de poner en condiciones lo que era la casa del adolescente. Digamos que eso más allá de recursos, creo que eso es desidia por el estado en que está y me parece que eso hay que acondicionarlo. También creo que hay una problemática con los niños, niñas y adolescentes que muchas veces no se sabe qué hacer. O sea, cuando un menor que tiene 14, 15 años comete un delito penal, como la ley establece que es inimputable, no significa que no hagamos nada. Significa que no se lo puede imputar, no se lo puede condenar penalmente, pero sí el estado tiene una responsabilidad de qué hacer con esa persona, de cómo se lo reeduca, se lo reinserta socialmente, aborda esa problemática, no se lo puede dejar suelto como si nada pasara. O sea, me parece que esto es clave. Ese tipo de dispositivos del DIAD, de lo que era el CEPLA, tiene que ver con eso, digamos, de lograr infraestructura en los diferentes territorios, barrios, para abordar este tipo de problemáticas. También hay una cuestión que tiene que ver con la cárcel federal que se está construyendo en Coronda, que de alguna manera también traería beneficios aquí en la ciudad de Rafael, porque hay gente que está detenida aquí en Gendarmería, disponiendo de efectivos para cuidarlos. Porque ahí las cárceles provinciales alojan a los que cometieron delitos o están en causas judiciales provinciales, pero también hay detenidos de causas federales, que son algo más de 700 personas. Con lo cual esto sobrepobla la población carcelaria y hay una cárcel que se está construyendo federal en Coronda desde hace varios años, que no está parada, pero viene muy lento, que está en el 60% por la información que tengo de su avance, de su construcción, que vamos a intentar de que eso sea, porque esto significaría un avance, no solamente porque descomprimiría los presos que tienen causas federales en las cárceles provinciales y liberaría un montón de cuestiones, porque si no hoy estamos en la urgencia de también construir cárceles provinciales. A mí me hagan eso que la justicia...